DEMOCRACÍ, LOG TENDRA DEMOCRACÍ, LOG TENDRA O DUSRA HAYE, GAN TENDRA, REPUBLICANIZM अब फिर भी बात करें एक खास बात है जब ब्रिटेन का लोग TENDRA की मॉडल आया कैसे लोग TENDRA, GAN TENDRA के माइने कई बार समानार्था गूप में यूज होते है कई बार इसके माइने अलग अलग यूज होते है जब ब्रिटेन में लोग TENDRA है तो इसको लोग TENDRA किस रूप में विक्त किया गया बहुमत के साशन के रूप में ये बिंथम का मॉडल था यहां लोग TENDRA को बहुमत के साशन के रूप में विक्त किया गया जहां प्रतेग विक्तिका मतेग था y el deslizante del medio de la raza que la vida es la alma de la vida hoy en que no bien se enfrenta a la presión de la mente la mente de la mente en lo que la gente hace que la gente tiene todo lo que puede hacer se puede que la mente de la mente que la mente puede bien que hoy en la gente en la mente de la mente lo que Estamos Virginia de los tiempos que ha explicado con material segundo en el virtudio en la guerra en la guerra y donde honesty en la ancestra dominante que el presidente Ukrainar la Fundación de del gobernador delimming como el Minister dice que laoshing en la sancidad de la sancidad Ahora, ¿qué es lo que está hablando de la gente en la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué y qué es lo que está hablando de la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Para qué se requiere un granitario de los brazos? Estos son los romanos, el cheque y el balance es una buena idea de ellos. Entonces esto es en el sentido de que el proyecto de la mayoría de los nirvades desde el mandal. Datoria, en Estados Unidos hay dos sadanos, señet, señetos su senkhias, ¿señetos su senkhias? Cada. Cada sadanos, el representante del plato, ¿Cuáles son comomostras sobre todo el Pilatelies de la tongue? 435 ¿Qué es la 105 Getmoses? ¿La 1 se lejos son 435? Pero 100maticists dicen 435 people viewos. ¿Eso крупo ejemplo? Señor de América es muy poderoso, y señor de que alguien pueda representar la parte del hogar. Esta es la otra forma de que el hombre ha perdido. Y recuerda que el hombre ha perdido la check-and-balance. Si el hombre ha perdido la parte del hogar, el hombre ha perdido la parte del hogar. No hay un sistema en británico. No hay un sistema en británico. No hay un sistema en separación, ni un check-and-balance. Por eso, los americanos dicen que no nos vamos a formar un modelo de británico. Por eso no se puede decir que nuestro gobierno ha perdido la parte del hogar. Pero la parte del hogar es la parte del hogar. Es la parte del hogar. Es la parte del hogar. Si alguien le pregunta el hogar del hogar, el hogar es la parte del hogar. Entonces, lo que significa que el hogar es la parte del hogar. El hogar es la parte del hogar. El hogar es la parte del hogar, el hogar es la parte del hogar. El hogar es la parte del hogar, el hogar es la parte del hogar. Por eso, republicanismo también es democracia. Pero, ¿de acuerdo con la democracia y el hogar es la parte del hogar? Es la parte del hogar. El hogar es la parte del hogar. El hogar es la parte del hogar. que se trata de la verdadera en la verdadera repubblicanismo y luego lo que significa repubblicanismo y por eso la pensión ahora ver ¿Hanna Arendt? ¿Quién es repubblicanismo? ¿Ruso? ¿Quién es repubblicanismo? y por eso la la democracia y la argumentación repubblicanismo ¿qué espesa? Cuando estamos a la política de la teoría de debate que participativo versus deliberativo esto significa que la democracia del gente no es la democracia ¿Hangriya tiene la propia la democracia en la historia? Hoy en el mundo algunas personas en la palabra en la palabra es la democracia electoral autocracia ¿Quién es para usar? No puedo decirlo ¿Qué es lo que se ven? Cuando se ve el gente ¿Qué es lo que dice? La palabra en la palabra ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esto es un ordenador es un ordenador es electoral autocracia ¿Qué significa? y que se ha creado en la vida, ¿qué es lo que se ha creado? ¿Se ha creado? ¿Se creado? Se creado creado. Por eso, el gobierno de la paz, por eso, se aprecio que el gobierno de la paz, porque en nuestra paz, el seprecio, el seprecio, el seprecio, el seprecio, el seprecio, el seprecio, la paz, la paz, el yudición, el gobierno de la paz. En nuestra paz, hay un sancidad. Hasta aquí hemos sido preparados desde Britain. No nos dieron la paz. No nos dieron la paz. Por eso, no era un sancidad. No era un gobierno de la paz. Nos hemos mantenido todo el sistema. Por eso que nos vemos que en este tema es una duración de esta cuestión. El adarboodnacha, el adarboodnacha. El adarboodnacha de la administración del gobierno de Naya Palika. El gobierno está diciendo que nos hicimos 400 de los gobiernos. Naya Palika está diciendo que no nos creyamos. Vejamos, nos 400 de 400 de 300 de nosotros mismos no nos creyamos. El que eras escribimos en el Instituto de la Opa, es el que se dice la Opa, los que se llenan en todo es un saludo. ¿Qué significa que se pues no se nos responde? ¿enciamos marcar 5 años queýes de terminar el fundamento de la ley? Forzir, si es tan 5 años que late el fundamento de la ley, se termina, ¿qué es lo que les dañes? ¿Quién es la suerte más parte de la política de la Rehabilidad? ¿Para Blas o Alcem? ¿En los áreas de América? República, y por eso la doctora Mbedige Ana la parte de´ a la republicana a la derecha, siendo el nombre de la república de la parte de la Nama en la república. Doctor Mbedige Ana la parte de la nama en la república de la república, esa es la realidad del político los cuales son escuchados ahora de Hanna Arrendt quien pasa con república que pasa en república que pasa en república Hanna Arrendt también pasa en esaette también dicen que no es 只有 la gente en el walks no es tan bonito ¿Hanna Arrendt que pasa en república porque república lo que pasa en república y acerca de la gente de la gente de la gente en la sociedad. Entonces, repubblicarismo está en dos motivos. Primero, la sociedad, donde la gente tiene la sociedad, y donde la gente tiene la sociedad en la sociedad. Para mantener la atención, la gente tiene la sociedad en la sociedad. Y donde la gente tiene la sociedad en la sociedad. Y esta es la participatoria democracia. En este momento, cada uno de los que hay, quizá el Benjamin Barber, quizá el Mainsbridge, quizá el Benjamin Barber, el Mainsbridge, los que los contemporáneos políticos son los que hayan, los los que se nos presentan a la sociedad en la sociedad. República, no es la democracia. Repubblicanism. Eso significa que la democracia es, entonces la democracia es. Si es la democracia, la democracia es, no es la democracia. no es no es necesario no es necesario ¡Eso a la vida de la vida! ¡Eso a la vida de la vida! ¡Eso es republicanismo!